Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron perseguidos por su ejército hasta el borde del Mar Rojo. Atrapados en ese lugar entre el mar y un gran ejército, en lo que parecía un final aterrador, Dios tenía un plan. Cuando parecía todo perdido, Moisés levantó su brazo y extendió la vara sobre el Mar Rojo y los israelitas pudieron atravesarlo sobre tierra seca. Esta situación pasa a menudo en nuestra vida y nos encontramos agobiados porque no vemos las soluciones que Dios ve. Y Dios quiere decirte hoy que sigas avanzando con fe, aunque pienses que todo terminó, porque para Dios no ha terminado. Porque cuando te sientes sobrepasado, Dios siempre tiene un camino que ni siquiera has pensado para hacerte atravesar por tierra seca. El Salmo 9.10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú Jehová no desamparaste a los que te buscaron. Nunca habrá un problema para el cual Dios no tenga una solución, porque su fuerza nunca fallará y su poder nunca cesará. No olvides, primero Dios, juntos vamos rumbo al hogar. Nos vemos mañana.